Gente, aquí Luis de Aventurando por mi isla y nos encontramos en Cabaña Serena en el Pueblo de Rincón. Este es uno de los AirBnB más hermosos y espectaculares de Puerto Rico y vamos a estárselos mostrando ahora. Así que, vamos allá. Como les dije gente, nos encontramos en Cabaña Serena en el Pueblo de Rincón y miren qué belleza. Miren esa piscina, esta propiedad es para seis personas. Miren aquí, vueltas redondas, se ve un atardecer espectacular hacia allá. Y esto queda solo minutos del faro de Rincón. Vamos a darle un tour por toda esta propiedad. Miren aquí la piscina, de verdad que es una belleza. Es uno de los AirBnB más bellos y espectaculares que he tenido la oportunidad de visitar. Les quedó brutal. Vamos a empezar, vamos a entrar por acá. Ahorita les muestro la piscina y todo, como les dije. Para seis personas, miren aquí. Tienen estos sillones para compartir acá en la parte de afuera. Tienen el family aquí con el televisor. Miren la decoración, qué hermosa. Tienen abanicos de techo. Hay aire acondicionado también. Miren aquí para comer. Tienen cocina acá. Horno microondas. Totalmente equipado, como ven aquí. Estufa. Tienen nevera allá. Como les dije, tiene aire acondicionado aquí en el área de la sala o la cocina. Esta puerta aquí es corrediza. Todo esto aquí se cierra y queda totalmente sellada. Como en el área de acá pueden ver. Toda una puerta corrediza completamente. Tienen sus cortinas también, por si no quieren la luz. Y ahora sí, vamos a mostrarles los cuartos, gente. Este es el primer cuarto. Mirenlo aquí. Este es para dos personas. Este tiene vista a lo que es el patio y la piscina. También cuenta con su aire acondicionado individual. Miren aquí la vista hacia la piscina. Si no quieres que te entre la luna y te moleste, pues cierra aquí lo que es las cortinas. Y acá las ventanas. Aquí el primer cuarto para dos personas. Vamos a continuar por acá, gente. Vamos a mostrarles ahora lo que es el baño. Mirenlo aquí. Y tienen la ducha aquí. Aquí hay un cristal. Aquí hay un cristal. Miren aquí la ducha. Hay ducha afuera también en la piscina. Se los muestro ya mismo. Y aquí viene siendo lo que sería el otro cuarto para cuatro personas. Miren aquí la cama. Ahí está la otra. Tiene abanico de techo también. Y tiene su propio aire acondicionado. Acá también tienen ventanas para ambos lados. Miren aquí con vista a la piscina. Miren ahí la piscina. Ahí está lo del área de fogata. Y lo mismo aquí. Pueden cerrar las cortinas si quieren. Porque no entre la luz. Ojo, más privacidad. Y acá lo mismo. Tienen cortinas de este lado también. Ahora sí, gente. Vamos a darle el tour por lo que es el área de la piscina, la fogata y todo lo demás. Déjenme cerrar aquí la puerta. Y vamos ahora sí, gente. Para el área de afuera que es una de las más bellas de verdad. Que es pasar un día aquí súper tranquilo y relax. Este es el área del family como les mostré. Y ahora sí, vamos para acá. Miren aquí tienen las piscinas de... Las sillas de playa, perdón. Me equivoqué. Las sillas de piscina aquí también. Con el atardecer de fondo que se ve hacia allá. Si no han visto un atardecer en Rincón Nunca. En que venir a esta área aquí. El área del faro. Es de los atardeceres más bellos de Puerto Rico. Así que ya lo saben. Miren por aquí. Esta es la piscina. Estás por aquí. Y te sigues subiendo hasta acá hasta el final. Una vez sales de la piscina. Tienen lo que es el área acá de la fogata. Seis personas aquí como les dije. Miren qué belleza. Está lleno de lucecitas para alumbrar de noche. Allá tienen un área para cocinar. Se las muestro ya mismo. Miren qué bello el atardecer desde aquí, gente. Y acá a mi espalda. Tienen un área con dos asientos para sentarse aquí y disfrutar del airecito, la sombra y la naturaleza. Miren qué belleza. Esto con un mini mirador aquí también. Vamos a sentarnos para que vean la vista de lo que les digo. Miren el atardecer desde aquí, gente. Qué belleza. Vamos a seguir dándole el tour. Allá hay cuatro sillas también que se pueden sentar a disfrutar. Yo feliz de la vida trabajo ahí remoto. Pongo una mesita y me quedo ahí feliz. Miren qué bello aquí. Y acá tienen otras cuatro mesitas que era lo que les decía. Y aquí tienen para cocinar. Miren aquí tienen como estilo parrilla aquí. Dentro de la piscina. Tienen cuatro mesitas aquí para sentarse y tener vista a la piscina. Esa hermosa naturaleza ahí de frente. Me encanta la piscina con esa vista, gente. Miren aquí tienen otra mesa para sentarse toda la familia y comer. O simplemente sentarse a jugar o disfrutar. Miren la vista aquí. Y otra cosa que tienen, que nos percatamos cuando llegamos. Es que tienen esto aquí para los mats para hacer como yoga o ejercicio también. Y aquí adentro hay para darse masajes. Dejárselo para abrir. Vean lo que les digo aquí. Por acá. Les voy a mostrarles el área de las duchas que se les dije también, se las mencioné. Por aquí. Esto sale de la piscina. Viene esta área. Y aquí está lo que son el área de las duchas. Miren aquí la ducha. Tiene shampoo, acondicionador. De todo. A ver si... Miren ahí. Déjenme cerrar aquí con cuidado para no mojarme. Ahí estamos. Tiene la piscina ahí cerquita. Y cruzando por estas piedras. Obviamente usted cruza por dentro de la casa cuando venga. Pero justo aquí del frente está lo que es el parking del lugar. El estacionamiento. Como les dije son para seis personas. Así que cuenta con tres estacionamientos aquí. Por aquí se entra. Usted oficialmente puede entrar por lo que es esta área por acá. Miren. Puede entrar por aquí. Cruza. Y tiene lo que es la piscina de enfrente. Vamos a abrir por aquí para que tengan la experiencia. Miren por aquí. Está ahora hacia acá. Así que... Esto va a ser lo primero que van a ver cuando entran. Y aquí pues tienen la cocina. Como les dije. El family. Y la vista espectacular desde este lado a la piscina. Aquí como saben. Está rincón. Tienen el faro para ver atardeceres. Tienen muchos lugares de comida para comer en el pueblo de rincón. Pueden visitar aguadas, aguadillas. Hay de todo un poco para disfrutar aquí gente. Así que ya lo saben. Esta fue otra aventura más con Aventurando por mi isla. Sigamos en Facebook, Instagram y TikTok. Para disfrutar de más lugares hermosos como este. Se cuidan que voy para la piscina.